En la Libertad existe un déficit de 91.340 viviendas y los proyectos inmobiliarios empiezan a enfocarse en la clase media, es decir, en el sector socioeconómico C, ello debido a que los sectores A y B han cubierto en casi un 90% su demanda. La población espera la ejecución de diferentes proyectos dirigidos a los sectores medios, tanto en inversión privada como el apoyo del Estado en proyectos con el Fondo Mi Vivienda y Techo Propio. Por la parte de nosotros estemos incentivando que las municipalidades también hagan proyectos de vivienda de interés social. Nosotros como meta para este año estamos planteando mil atenciones. Si en algún momento nosotros no concluimos el trámite de hacernos propietarios vía registros públicos, de repente hicimos una compra, una venta directa, pero no concluimos nuestro trámite y no lo tenemos inscrito en registros públicos. Entonces lo que tenemos que hacer es culminar esa etapa. Según la gerente regional de vivienda, La Libertad aún cuenta con espacios aptos para la construcción de viviendas que pueden ayudar a aliviar el alto déficit de casas, sobre todo para las familias más pobres. ¿Hay espacios donde todavía se pueden hacer viviendas? Por supuesto, nosotros si vemos el plan de desarrollo urbano de Trujillo, están zonificadas las zonas donde tenemos aptitudes para suelo urbano, aptitudes para zonas comerciales, pero también es cierto que ya todas estas modificaciones en la ciudad también tienen que plantearse propuestas de densificación para atender a las personas de menores recursos. Lita Urbina sostiene que un problema que impide la formalización de viviendas son las invasiones y que algunas personas resisten a salir de la informalidad. Para las municipalidades y cofopri les es imposible formalizar a las familias que han habitado espacios de manera ilegal y los instan a evitar seguir construyendo. El tema de las invasiones y también hay de que no se realizó una venta que culminó en un trámite con una partida registral, sino en el tema de lo que son las invasiones, lamentablemente sabemos que muchas personas que no tienen recursos pues es la única manera en que ellos encuentran de hacerse de un lugar para ellos, para vivir, pero también para poder formalizar tenemos que identificar primero, hacer un recorrido de estos sectores, identificar si son o no sujetos a una formalización porque de repente están en una zona que tiene vulnerabilidades o están en zonas de riesgo.